Muy buenas amigos, que tal, como estáis? Pues vamos a iniciar una nueva serie en el canal Vamos a iniciar una nueva serie de Goin Medieval Es un juego que ya habíamos subido hace un tiempo Bueno, hace ya bastante, hará un año o así A mi es un juego que me gustó mucho Pero pensé, bueno, como van a llegar actualizaciones y demás Ya lo jugaremos en un futuro Hace poco, hará un par de meses No sé si quien está siguiendo el canal un poco así más asiduamente Habrá visto que empecé una nueva serie de Goin Medieval Estaba jugando tranquilamente ¿Qué pasó? Que en algún momento, no sé cuándo Si jugáis lo habréis visto Que Goin Medieval cambió como una manera de guardar las partidas ¿Vale? Entonces, se perdían las partidas Había una manera para recuperarlas Pero era un lío bastante importante Que además yo no conseguía hacer O sea, de hecho yo escribía a los desarrolladores Me intentaron echar una mano Pero, chicos, fui incapaz de hacerlo Así que perdí la partida que estaba jugando Fue una pena La parte positiva es que ha habido una actualización en ese tiempo ¿Vale? Que voy a enseñar ahora Con algunos eventos, han añadido unos eventos al juego Entonces, bueno, ya que estamos Pensé, bueno, pues como ha habido esa actualización Además, empecé a jugar Timber Porque es un juego que he estado subiendo estas semanas Pues dije, vale, cuando me canse de Timbermon Volveré a Goin Medieval Inicio esa serie Con más estos nuevos eventos Y ha llegado el momento ¿Vale? Me apetecía bastante volver a jugarlo Así que, bueno Os enseño un poco la hoja de ruta ¿Vale? Como hice la última vez Esto es lo que hemos jugado Me parece que la última vez Yo lo tenía hasta domesticar animales salvajes Que sucedió O sea, que empezó O sea, que mientras estaba en la serie Hace ya un año y pico ¿Vale? Fue cuando metieron la domesticación Y no te creas que funcionaba mucho ¿Vale? Desde entonces, ha entrado interacciones sociales Influencia religiosa Que la verdad, no sé esto muy bien ¿Qué hace? El tema de nieve acumulada Yo tampoco entiendo ¿Qué hará? Yo lo que entiendo es que lo que hace Es que se pueda romper un tejado ¿Vale? Si hay mucha nieve acumulada No te creas que lo tengo muy claro tampoco Lo iremos viendo Luego, el tema de senderos de tierra naturales Y agua y pesca Que igual, pues agua y pesca Sí que he visto que hay agua Hay cascadas y demás Se puede pescar Sendero de tierra tampoco es muy bien Que hace más allá de que haya senderos de tierra ¿No? Luego, bueno Falta pues todo el fuego y tal A mí me parece que Bueno, las jugadas naturales pueden estar guay Pero lo que a mí me apetece bastante Sería Asaltar otros asentamientos puede estar bien Sistema de prisioneros puede ser curioso Y luego sobre todo Me gustaría que pudieran hacer gente O sea, que pudiera haber parejas Y pudieran hacer gente Es algo que no han metido Y no está en la hoja de ruta Y me llama bastante la atención Porque creo que es algo que yo Metería en este juego Igual que puede venir un colono ¿Por qué no pueden tener un hijo esos colonos? Y ir aumentando así la población Pero bueno, eso es algo que simplemente Que a mí se me ocurre Que se me pasa por la cabeza Y yo creo que haría ¿Vale? ¿Qué es lo que ha añadido? He añadido este tema de roles y eventos ¿Vale? Pone que es un sistema De roles para colonos Hay como bardo, druida y capellán No sé muy bien esto Cómo va a hacer Y se pueden hacer banquetes Eucaristías y rituales ¿Vale? Hay algunos que preferirán Unos trabajos a otros Esto de eventos de extorsión No sé lo que es Tampoco negociar huidas Bueno, nuevos trabajos para colonos Nuevas habilidades para colonos Esto no sé lo que será Eso tampoco Entonces bueno ¿Sabes qué pasa? Empecé a leerlo un poco Y dije, bueno mira ¿Sabes qué te digo? Voy a meterme en el juego directamente Voy a empezar a jugar Y a ver qué tiene Porque me gusta mucho a mí Como irme encontrando con esta historia Entonces vamos a iniciar una nueva partida Vamos a jugar en estándar Nivel de dificultad normal ¿Vale? Una nueva vida Normal también Y luego aquí Quiere un tamaño de mapa mediano ¿Vale? Me hace un poco más de gracia Y luego lo quería en ladera ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiere una zona lisa Para poder plantar Y luego también quiere una zona montañosa Para poder, no sé Parece que le quería dar como cierta Cierto estilo A lo que es la La última vez Lo que es el asentamiento Pero al final tampoco pude hacer gran cosa Porque ya digo Por lo que os digo Vamos a jugar con esta semilla Una semilla al azar ¿Vale? Esta misma Me da lo mismo Y lo único que sí voy a hacer es Voy a parar el juego Voy a seleccionar un poco Porque ahora ya sabéis aquí El tema de destrezas y tal Hasta que encuentre Además hay alguna historia más Donde gentes Por ejemplo Esto es nuevo Quiero mirar un poquito más que hay Yo creo también alguna ventaja nueva Preferencias laborales Mira entusiasta Bueno no sé esto que será Quiero echar un ojo Quiero ver exactamente A quién voy a poner Y luego volveremos Y os enseño a los tres que hemos elegido Finalmente Y empezamos la partida ¿Vale? Así que ahora en un segundito Volvemos Pues aquí estamos Tampoco he tenido que mover mucho Y tampoco quiero mover mucho Más allá de eso He estado mirando un poquillo por encima Y hemos elegido a estos tres ¿Vale? Quería una mujer O sea quería mínimo que hubiera una mujer Y que hubiera Joder que bajito es este ¿no? Ah mira Un 53 No sabía que eso Que también había esas historias Que joder se nota mucho Vale he puesto una mujer y dos hombres Por azar ¿Vale? ¿Y por qué? Porque he visto que esta mujer Tiene una puntería de 20 Y he dicho Perfecto Para un arco Además Carpintería de 20 No está nada mal Pues para poder hacer A lo mejor según que historias Además tiene construcción 10 Que no está nada mal Así que puede ser Quien nos construya Puede ser La Quien investigue De hecho probablemente sea quien investigue Porque es la que La que más investiga de todos ¿Vale? Entonces yo creo probablemente sea la que investigue En un momento donde se ha de construir Pues iré moviendo Como luego irá viniendo gente Pues ya veremos ¿Vale? Este tiene arte de 18 Tampoco así me interesa mucho La parte positiva Que tiene un cuerpo a cuerpo decente Y que tiene el tema de botánica Esto no sé La experiencia que es Con los generales Se multiplicará por 0,5 Tiene un multiplicado de humo negativo Se realiza ese trabajo Ya pero bueno Tampoco sé Trabajo sin cualificación O sea si tiene trabajos Que no tenga cualificación Quizás astrería o carpintería Puede ser Pero no le va a tocar Me toca a tres cojones Entonces bueno Es bueno en botánica y en cocina Así que bueno Puede ser quien nos haga Todo el tema de los A quien sea la persona El colono Que se ponga a plantar Y toda la historia ¿Vale? Y aquí tenemos a un herrero ¿Vale? Este es herrero Es muy bueno de herrero Tiene 14 de puntería Además es buen minero Así que ahí podemos tirar Y yo creo que con esto Nos puede valer Así que vamos a darle para esto No he mirado las ventajas que tiene Por ejemplo Este de ventajas es amigable Es delicada Prefiere a volar Bueno tiene Igual También tiene lo del trabajo Sin cualificación Este por ejemplo Le da igual Liviano No aguanta muy bien la bebida Aunque beba poco Siempre le entra sueño Vale esto me da un poco igual Somnoliento Velocidad de recuperación de sueño Esto es un poco cagada Pero me da igual Es que tampoco quiero No quiero ponerme a finolis Necesitan lo mejor de mejor para vivir Vale Yo creo que con esto Nos puede valer Así que vamos a jugar Con estos tres colonos Con Adam Marchimian Tiktar Murdak Y Lewen Mallory ¿Vale? Estándar Una nueva vida Ladera Y en la En el este que nos había tocado Así que vamos allá Vamos a ver que tal esta partida Yo espero que no Me pase de nuevo Lo de que se me rompa la partida Porque la verdad es que fue Joder Entremos entre tú y yo Nosotros y yo Una putada Porque Perdí una partida A ver No recuerdo A lo mejor 5 o 6 episodios O a lo mejor alguno más Pero hombre Es que Es una mierda Que de repente Se te dejó de una partida De esa manera Porque cambiaron El sistema de guarda Lo entiendo que están todavía En desarrollo Y dieron Como una manera De recuperarlo Ojo O sea Eso no es que sea O sea Que dieron opciones Pero oye Que a mi no funcionó Entonces no hubo manera Y no pude No pude recuperar la partida Tuve que dejarlo como estaba Es lo que No pude hacer No pude hacer gran cosa Así que tuve que dejar la partida A ver Como también tenía el Timberborn Que en un juego quería jugar Pues dije Bueno pues tiro por aquí Voy jugando a Timberborn Lo pruebo un poco Tampoco me ha terminado De entusiasmar Sé que a la gente le gusta mucho Timberborn Hay gente que lo juega mucho Y ahí he visto Algunas ciudades De castores Bastante grandes También es verdad Que juega la primera partida Quizás no se me dio muy bien Y bueno Quizás por eso Pero vamos Que no me terminó a mi de convencer Fíjate Vamos a ver aquí Que tenemos Tenemos que tener una laderita En algún lado un poco grande Que puede ser esta De aquí quizás Ahí tenemos un agujero Bastante Bastante Hermoso Que no me termina A mi de convencer La verdad Hostia No me gusta nada Este mapa ¿Para qué voy a engañar? Estoy mirando un poco Porque quería ir Una ladera A ver Puede ser aquí Donde yo lo haga Podemos incluso Minar esto En un momento dado Quería Quería directamente Meterme aquí En la colina Para Han puesto este Como este punterito Que no sé Si me gusta mucho Tampoco la verdad Quiero ver donde me pongo Primero Primeramente Bueno Por ejemplo Por aquí No puedo cruzar Así que No puedo cruzar A otro lado De momento O sea que yo creo Que me tengo que poner Aquí Si o si A ver Puede estar bien Aquí es realmente La base Quizás aquí Vale Y me podría meter Por aquí Hacia adentro Para Si necesitara A lo mejor Eso Y podría poner Por aquí A ver Habría que ver Luego el tema De fertilidades Y demás Pero Pero bueno Quizás Puede ir la base Aquí Es que lo que digo No me quiero liar mucho Vale Entonces quiero hacer un poco Como sea Jugar con el mapa Que nos toque Y ya está ¿Sabes? Y tampoco Preocuparme mucho Porque Aquí sería una opción De hecho me gusta mucho Aquí Vale Porque puedo Meterme aquí dentro No de hecho no puedo O sea Daría otra más Más cercana Por ejemplo aquí Puedo Pongo aquí cabo Para adentro ¿Sabes? Y aquí ya podría estar De hecho podría entrar Quizás No No te creas que puedo En realidad No te creas que puedo O bajo O no No puedo hacer lo que hago Normalmente yo De meterme debajo De la tierra Salvo que esto lo tape ¿Sabes? Que podría taparlo Te apuesto con tierra Y me meto para adentro Es otra opción ¿Sabes? Pero claro Todo lo que sea tapar esto Ya tengo un problema Entonces tendríamos que ver Tendríamos que ver Qué hacemos Cómo lo hacemos Y demás Porque no tengo claro También aquí tenemos Un montón de hierro Parece ser Caliza Pero tampoco la necesitamos Y aquí es eso que os digo No me puedo meter para adentro Tendría como que cavar Y no quiero A ver puedo cavar En realidad Tampoco pasa nada Podría cavar una para abajo Y aquí entrar Cavar y entrar para adentro No podría ser No podríamos hacerlo ahí Yo creo que vamos a hacer algo así Entonces de momento Vamos a empezar poniendo A ver si me acuerdo Tío Porque luego estas cosas Parece que no Pero de repente Dejas de usarla un tiempo Y te vuelves imbécil Vale ¿Esto cómo era para poner aquí? Vale Zona de reserva A ver si ponemos una zona Vamos a ponerla Pues por ejemplo Aquí A ver Si llegan por otro lado La verdad que si llegan por aquí No sé cómo van a cruzar ¿Pueden cruzar? ¿Pueden cruzar de aquí? Yo creo que no pueden Si aparecen por ese lado Creo que no pueden No sé si los aldeanos pueden cruzar O tengo que construir un puente Quizá tenga que construir un puente La verdad que no lo tengo muy claro Vale Pues entonces por aquí Vamos a poner una zona de De reserva Vale Vamos a hacer así Bueno en realidad Si la ponemos aquí ya pegada Quizá tenga un poco más de sentido ¿No? Vamos a hacer eso mejor casi Más que nada porque luego a lo mejor Esta zona de reserva aquí La puedo yo tapar De algún modo ¿Sabes? Y me viene bien Vale entonces Todo lo vamos a traer aquí Todo esto lo traemos ahí Esto Vamos a hacer Tengo algunas ovejas ya mías Si parece ¿No? Aquí tengo un montón de cosas Porque claro Está aquí en medio Por esto Lo opción sería Que yo pudiera hacer así De algún modo Pero no puedo Porque me coge estos ¿Sabes? Me coge los estos Gato La tercera porque el gato Está aquí en medio ¿Vale? Puedo hacer así Puedo hacer así Puedo hacer así También esto Esto también Esto también Esto también Todo lo que haya por aquí Esto Esto A ver tenemos también Que coger a las ovejas ¿Sabes? Y meterlas cuanto antes En un En un redil Yo creo ¿Vale? Todo esto para que lo vayan llevando Para allá Más que nada Ahora mientras Mientras vamos planeando Lo demás Aquí Esto también Y este es Ah vale Gato Vale Y esto para allá Vamos a hacer así de momento ¿Vale? Vale Esto Hacemos así Y esto Cosechamos por ejemplo ¿No? Vale Igualmente Ahí Vale Igualmente Vamos a ir pensando también En Esto va a estar aquí ¿Vale? Pero igualmente Tenemos que pensar en A ver Cómo construimos ya Nuestra primera Nuestra primera Eh Eh Minibase quizás Vamos a cortar por aquí Algunos Algunos árboles ¿Vale? Así Quizás estos Este de aquí también Este también Bueno en realidad podría haber hecho una cosa Vamos a hacer así Porque casi prefiero tener aquí una zona Toda esta zona de aquí que sea una zona Libre de árboles Porque la vamos a necesitar en realidad Porque por aquí vamos a construir Entonces todo esto de aquí podríamos Danarlo en un momento dado ¿Vale? Y esto de aquí Vamos a hacer así Y vamos a cosechar Lo que se pueda cosechar Ahí Vale Y luego más cosas Por ejemplo Tenemos que venir aquí a en trabajos Por ejemplo Aquí te dice lo que no le gusta hacer Esto cuidado Porque es importante Habría que intentar Que no hicieran lo que no le gusta hacer Pero el problema es Que hicieran lo que le gusta hacer Que como podéis ver Aquí tenemos un 1 En según que cosa Ya te viene marcado Esto antes no lo hacían así Vamos a hacer una cosa Vamos a poner De momento Trabajo Todo esto así Y luego ponemos Ocio 3 ¿No? Por ejemplo Este vamos a copiar Y hacemos así Ahí podéis estar De momento De hecho podemos hacer así Tampoco fliparnos mucho ¿Vale? Deberes de rol ¡Oh! Vale, vale Esto es nuevo también Vale, iremos viendo De momento supongo que no tenemos Deberes de rol Vale, entonces Aquí tenemos que tener a alguien Que tale Por ejemplo ¿No? Poda Planta talas Planta O sea tal árbol No sé qué Botánica 10 Pues podemos poner aquí también Por ejemplo Que este pode ¿Vale? Y luego Transporte por ejemplo Pues vamos a poner a este Que también tengo una prioridad 3 O sea 1 en transporte Que parece que es importante O sea que necesitaría Que alguien más transportara cosas Pero bueno Y luego en investigación También estaría bien Que pusiéramos a este Vamos a ponerle aquí también Un 1 Y luego iremos viendo ¿Vale? Porque igual probablemente Este se pase más tiempo Investigando que Con carpintería ¿No? Eso probablemente pase Entonces nada Vamos a dejar que esta gente Se ponga a A mover historias ¿Vale? Tendríamos que tener Espérate En trabajos a este Vamos a hacer Bueno, no tiene nada más O sea que supongo que estará Moviendo cosas efectivamente Porque no tiene nada más que hacer Así que va a ser su trabajo principal Como vamos a tener Bastante más madera Lo que haremos será Modo captura A ver Estaba mirando Por si tuviera algo más de cosas Pero de momento parece que no Horario Vista general ¿Vale? No quiero mirar cosas Por si acaso ¿Vale? Oye y a ver Aquí está esto Claro hasta que no está Ahí no me lo cuenta ¿Vale? Pues entonces Tendríamos que pensar En hacer una casa ¿Vale? La casa la quiero pegar aquí Quizás para luego Poder poner un Una entrada Desde la casa Adentro El sistema de comida Eso baja ya Pero cuando Movamos todo eso para allá Ya no va a haber problema Vale, entonces Podremos hacer así quizás Desde aquí ¿Vale? Hay que hacer Es que claro Hay que hacer varias camas En realidad Entonces vamos a hacer así Por ejemplo 12 Ponemos 5 Vamos a hacer así Si ponemos 13 ahora Si que hay una puerta En el medio O sea Esta puerta Por ejemplo aquí Aquí esta puerta ¿Vale? Perfecto Y ponemos un tejado de paja Pues a lo mejor Oye ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me está dejando Poner un tejado de paja? Tejado de heno Vale, una cosa A lo mejor Es porque esto Vale Y a lo mejor Es porque es más pequeño No, creo ¿No? A ver ¿Qué es lo que pasa ahora Para que no me deje hacer esto? Vale, ahí se me deja ¿No? Ahí está Vale, ahí está Pues ahora A construir Y lo que sí ahora Esta puerta Vamos a hacer así Y vamos a intentar poner Ahora dos puertas ¿No? Hacemos Así Y así Ahí está Vale Pues venga Vamos allá Alguien está construyendo Supongo que alguien tendrá En carpintería O en construcción ¿No? Construcción 3-3-3 Pues no hay mucho más En realidad está construyendo Porque sí Porque no es Lewen ¿Por qué está construyendo Lewen? No sé por qué está construyendo Pero vamos a dejarle Adam sigue talando Me parece bien Tenemos un montón de cosas Y este otro sigue Tidgar Sigue transportando A zona de reserva En realidad está muy bien Que haya O sea A ver Aquí está el solo Como no le gusta transportar Vamos a dejar a este Que lo vaya haciendo Vamos a quitar de aquí Esto Eso sí Y vamos a meter aquí De hecho Tendríamos que hacer algo Que sería Crear Unos lechos de heno ¿Vale? Q y E para girar Esto No sé si lo han cambiado O 1, 2, 3 Vamos a hacer 4 Por si acaso ¿Vale? Por si acaso me tocara ¿Vale? Así que hay eso por un lado Y luego Tendríamos que ver también Aquí Zona predeterminada Teníamos desechos De batalla No tenemos Una zona predeterminada De Batalla Otros Ocio Zona ¿Esto por qué será? ¿Por qué no me dejará a lo mejor Por el tema de Ah, porque tendría que investigarlo ¿No? Probablemente Venga, vamos a construir La mesa de investigación básica Que esto es importante Así que esto hacemos así Eh, así Ahí está ¿Vale? Y que esta Pues se ponga a construir Como ya que está construyendo Que siga Se quedarán dormidos Por cualquier lado Como dentro de poco Habrá que pensar también Es que claro Esto al final Si yo hago una casa más grande Y me meto aquí debajo directamente Para meterme aquí debajo Hay que hacer muchas cosas Hay que talar O sea, hay que Tienes suficientes camas Ya, esto tiene yo, tío Esto tiene yo, joder Es que alguien se duerma ahí Mira, dos camas Si esta está un poco Rápida Lewen Ven aquí Construya eso Porque así tenemos tres camas ¿Sabes? Ahí, a las malas Se pueden Pueden dormir los tres ahí dentro O sea, vale Están Están No están bajo eso Pero yo que sé No viene mal, ¿no? A ver, el tema de la comida Tengo que guardar en algún sitio Cuanto antes, ¿vale? Eso sí que es cierto Pero claro Para poder guardar No necesito investigar historias ¿Vale? Entonces eso Va a estar complicado Entonces quiero Ponerme a investigar cuanto antes Para investigar agricultura Y para investigar Y para investigar Alguna cosilla más Entonces bueno Vamos a ver Ay, Dios mío Pues, 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 pues Quedan muchas cosas para traer Tendríamos que pensar Donde poner la comida Esta comida aquí Se descompone dentro de 12 días 18 horas El montón se pudre Dentro de 9 días Eso hay que Porque está al aire ¿Sabes? Si lo tapo Seguramente se mejore bastante Así Por si colara Ah, pero no tengo las estructuras Todavía Es que tengo muchas cosas Que hacer Tengo muchas cosas que hacer Entonces por aquí, por ejemplo Si puedo cosechar algo más Tiene que haber algún sitio Vallas o algo, ¿no? Que podamos cosechar ¿O no? Va a ser un sitio sin vallas ¿O qué? Este mapa Es que claro Por aquí Al tener eso así Si no puedo pasar al otro lado ¿Cómo lo hago? Bueno, esto por ejemplo Lo puedo llevar Vale, esto es Ventura de cerveza Engranajes y demás Transportamos zonas de reserva ¿Vale? ¿No hay más en serio? Arbusto de hierba Joder, que raro que no haya Que no haya más de eso, ¿no? Oh, esto Los horarios son nuevas, ¿no? O teníamos aves ya A ver, esto es bastante guay Que pudiéramos cogerlo Pero me da a mí que no llegamos allí, ¿no? O sea, esto Yo soy incapaz de llevármelo a O sí que llega Ah, sí que se mete por debajo el tío Ah, vale, pues ya está Perfecto, entonces Esto igual Así podemos poner la carnicería y demás Vale, entonces podemos hacer así a lo mejor Y cosechar lo que podamos cosechar Eso es Vale, y aquí igual Pues así Cosechamos lo que se pueda cosechar Efectivamente Y por aquí lo mismo Eso es Vale, a ver ¿Tenemos a alguien que coseche? Yo creo que sí, ¿no? A ver Poda Cocina Cosechar Aquí Cuidad alta Reconectando ¿Podemos hacerle así? Ahí, cosechar Ahí está Muchas cosas cosechables Vale, tenemos panel de investigación de bloqueado Perfecto Pues ahora tenemos que pensar Tenemos arquitectura Que se puede hacer así de la nada Lo cual está guay Y ahora Agricultura Que también Así que ya podemos hacer Lo de la agricultura ¿Qué hemos conseguido con la arquitectura? Pues poder a lo mejor hacer así Vale, poder hacer así Y ahora aquí poder poner De hecho a lo mejor Ahí va Esto fuera A lo mejor esto Podemos haberlo quitado Esto Le digo que ampliamos Y hacemos así Vale, y realmente lo único que necesitamos es Con la arquitectura Esto Hacer así Así Y así, ¿no? Y ahora no sé Si yo puedo A lo mejor aquí Hacer así Así Y así, ¿no? Ahí está Vale, pues a las malas Eso, que lo vaya construyendo la otra Más que nada Porque así lo tapamos Supongo que mejoraré Lo que aguanten las Las esas Aquí tenemos un montón de retoño Retoño de abedul Retoño de abedul Retoño de abedul Retoño de abedul Lo importante sería Quedarme Con De aquí Claro, esto si lo cosecho Quizá no me lleve Las Claro, si no me puedo llevar Las estas Para plantar No hacemos nada, ¿no? Quizás Aquí lo estoy recogiendo Esto Semilla de lino Por ejemplo Tejido de lino Hay semillas Pero por ejemplo De esto no salen Ninguna semilla Si no salen semillas Pero eso es un problema Yo creo Probablemente Una reparación de raciones Pues lleva razón también Entonces vamos a ver Campo de coles Aquí tenemos que poner un campo Entonces vamos a pensar también Dónde poner un campo de coles Y dónde poner campo de cero Según que cosa Entonces vamos a hacer así Por ejemplo Tiene 3 semillas de col 44 semillas de col Vale Vale Vamos a hacer así Otra historia Y sería Vamos a Contraer zona Esto por ejemplo Lo quitamos Vale, ahí Semilla de col Vale, aquí No, mierda Vale, espera un segundo Campo de coles Y hacemos Pues a lo mejor Así Vale, aquí lo que sí vamos a hacer es Lo que hemos hecho antes Contraer zona Y quitar esto Vale Y vamos a intentar poner también Un Un este de grosellas Así Ojo que a lo mejor aquí podemos esto Ampliarlo Expandir Ahí, perfecto Vale Mucha grosella Bien, eso está bien Y lo que sí A lo mejor lino ¿No? Decir Vale, a ver Oh mierda Esto No, perdón Esto es grosella Vale Y ahora lo que sí vamos a poner Otro A lo mejor de lino A lo mejor no tienen por qué ser tantos Puede ser ahí ¿Vale? Dos de lino Tenemos lino Esto y esto ¿Vale? Ah, podría haber dejado en tres medias Pero no pasa nada Vale, ya da igual Pues es que ya que estoy, tío Me gustaría pensar Bueno, ya lo haremos en un futuro ¿Vale? Porque tampoco quiero ahora yo liarme mucho Y lo que sí también sería Por ejemplo Abedul ¿No? Tenemos unos abedules ¿No? Por ejemplo Aquí hacemos así 15 abedules 15 retinos de roble Espera Ahí Joder Segundo, tío Es que esto Me da mucha rabia Porque esto, claro Tengo que hacerlo más grande Entonces así se queda igual Vale, así tenemos 15, 15 Y ahora quiero poner otra nueva ¿Vale? Que sea para Robles y arces Esto es roble Esto es Esto sería arce menor Esto sería abedul ¿Vale? Pues ponemos otra Arce menor, abedul Pues otra de robles Hacemos así Por ejemplo De momento así Y ahora ya pues ahí tenemos algo Que no sé cuántos retinos tendremos Supongo unos cuantos ¿Vale? Cuando lleguemos eso para allá Pero bueno, de momento Y otra cosa sería Que no tenemos preparación de raciones Eso también tenemos que Que empezar a pensar Entonces ponemos aquí una hoguera La hoguera la vamos a poner Pues por ejemplo Aquí Vamos a ponerla ahí ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es Hacer así Y así ¿Vale? Y aquí hacemos No sé si No sé si Estas dos llegarán Si hacemos así Y así Porque si llegara Si era la hostia en realidad No sé si iba a llegar Llega Pues mira de lujo Ahí está Y ponemos aquí Suelo de mimbre Eso es Vale, perfecto Pues ahí está Lewin construyendo Adam cultivando No tenemos a nadie Investigando Habría que pensar Claro, aquí hay que hacer Cantidad siempre Por ejemplo Pero bueno Habría que pensar de momento Si tenemos a Adam cultivando Que me viene bien Que se ponga a cultivar Igualmente tío Hay algo que me pasó En la anterior serie Y es Que el que cultivaba O sea El cultivo Se me pudría En invierno O algo así Y luego ya no había Manera de De Recuperarlo Perdía Lo que son Estas para plantar Entonces no había Una manera No sé tío Fue un poco raro Luego el tema De las ovejas Vale, esa es otra Es otra Porque tenemos aquí Unas cuantas ovejas Cabras Y me interesa Que las cabras He dicho el gatete Que también Por lo que veo es nuestro Pero me interesa Que las cabras estén Cuanto antes metidas En un redil Entonces vamos a hacer Así una cosa Esto Cuanto antes Lo metemos en algún sitio Ya vamos a ver Luego como lo hacemos Vale Pero yo haría Aquí por ejemplo Así Así Vale, pero es que Si lo hago aquí Se van a escapar Por aquí tío Se van a escapar Por aquí No he caído No he caído en eso Hay que hacer así Todas estas fuera Ahí no puede ser Tiene que ser un sitio Donde no se me escapen Porque si se me escapen No hacemos nada Y no quiero A ver, puedo ponerlo aquí En realidad A lo mejor Mira, aquí va a ser Aquí va a ser Vale, perfecto Pues la venimos aquí Entonces Ahora sí Vamos a hacerla Un poco más grande Incluso Vale, y ahora Aquí Ah, vale Voy a hacer así Joder Madre mía De verdad Que panoli Vale Y ahora Ahí Vale Y ahora lo que hago es Bueno, dos cosas La primera Esta Fuera Esta La convierto en una esquina Y la giro Esta la convierto en una esquina Y la giro Y por aquí ponemos Por ejemplo Esta Hacemos así Puerta de mimbre Y hacemos Pues así Y así Ahí está Vale Perfecto Y ponemos Que esto sea Un indicador de redil Aquí está Por ejemplo Hacemos Así Ahí está Vale Perfecto Vale Pues poco a poco No hay operación de raciones Lo sé Además están los autos Pueden dormir No, así Sin ningún problema Vale Igualmente Lewen Que se ha puesto Como a ella le mola Parece ser Lewen Se ha puesto A investigar Pero Lewen Va a tener que construir Vale Vamos a tener que decirle Construir primero Porque tenemos que construir Este tejado Este tejado Y esto de aquí ¿Vale? ¿Para qué? Para el tema de las raciones Por ejemplo Estas raciones ahora Supongo que Bueno Las cabras están justo ahí Estas raciones ahora Aguantan un poco más Creo Creo Pero tampoco lo tengo muy claro Igualmente tenemos que empezar A pensar en minar Ya mismo O sea Hay que minar Porque es que si no No hacemos nada Entonces Probablemente entremos ¿Vale? Y minemos por aquí abajo Bajemos y empecemos a minar Para Pero claro Es que Es que es eso Ahora mismo me faltan Me están faltando Bueno También te digo que Ahora mismo Por ejemplo aquí Adam Puntería Era Ledwen Era la que tiene Una puntería Que flipas ¿No? Pues a Edwen Hay que ponerle El largo alcance Por ejemplo Y luego había uno No sé si era Cuerpo a cuerpo 16 Y cuerpo a cuerpo 3 Tú Entonces tú era Cuerpo a cuerpo Ahí por ejemplo Vale Supongo que ahora Cuando se despierten Se irán a A poner las armas Vaya Que supongo que estarán aquí Estoy pensando Si todo esto se lo ha llevado No se lo ha llevado Tío Esto me lo tengo que llevar Semilla de col Claro Esto es un problema Todo esto me lo tengo que llevar A ver Había una manera Esto efectivamente Hacer así 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 Esto es muy importante Que me lo llevemos Eso es Vale Entonces esto me lo tenemos que llevar Entonces Tidgar Que tiene hambre Vale Y puede ir a comer si quiere No sé que va a comer Pero puede ir a comer si quiere Se va a ir a comer Esto Porque se lo tiene que llevar El subnormal Pero no se lo ha llevado Ah Está transportando a zona de reserva Bueno si es así Vale Actividades de ocio Vale Es verdad Lleva razón Lleva hasta razón Hay que poner una mesa de backgammon Para que esta gente sea relativamente feliz Venga pues aquí Tenemos una mesa de backgammon Y Lewen Consiguiendo recursos para construir Vale Se está construyendo eso Vale Por lo menos lo tenemos tapado Supongo que venderá bien No sé exactamente Y luego tenemos que tapar esto Para poner Que aquí Estén los animales Ponemos aquí Un comedero Por ejemplo Y con eso de momento vale En realidad yo creo No sé si luego a lo mejor Tenemos que poner Algún tejadito Pero quizá no es lo más prioritario Ahí está la dama Ahí vale Tú construyendo Tú transportando a zona de reserva Y yo te he dado prioridad a esto Entonces yo No sé si tú tendrías que venir aquí Ah vale Sí, sí Ahí está La prioridad Vale Por aquí ¿Hemos dejado algo por ahí tirado? Creo que no Era muy importante que esto no lo lleváramos Y ahí si te fijas Aquí está Esto es muy importante Esto no lo tenemos que llevar Tío Esto es que no lo tenemos que llevar Si no Luego me voy a quedar sin semillas Es muy importante que nos quedamos sin semillas No hay más arbustos Tío De esos de comida De Todo esto igual Todo esto de aquí Todas estas me las tengo que llevar Todas estas me las tengo que llevar Returinos de arce Todas estas también Es que al final Esto es muy importante Joder Porque es que si no Luego esto se me rompe No tengo Igual a madera Igual Claro es que ahora mismo Tiene muchas prioridades El tío De hecho Voy a venir aquí Y voy a decir Que priorice esto Que es muy importante Y luego ya que haga lo que quiera Todo esto se lo tiene que llevar Poco a poco Que la tía se lo vaya llevando Vale Lewin Perfecto Perfecto Porque ahora te voy a decir Que tengas aquí a los Cuando lo tenemos que construir Traemos ahí eso No tenemos preparación de raciones Tenemos rosellas y demás De momento de comandar eso Y luego iré moviendo Es que Con tres solo Empezar con tres solo Es complicado Parece como poco para empezar La verdad Vale Esto lo vamos a hacer así También Para tener un poquito más de rosellas Muchas cosas que transportar A la zona reserva Si lo piensas Claro Si va de una luna El tío A ver No tiene otra cosa que hacer En realidad ¿Sabes? Pero joder Vale Perfecto Lewin Ya casi lo tienes Pues ahora cuando esté Ah bueno Hay que hacer eso también Sería esto Sería lo importante Y eso Vale Esto entiendo Que por defecto Te voy a hacer una zona cerrada Vale Vale Ahí está Vale Entonces ahora Lewin ¿Dónde están mis ovejas? Esta Esta cabra de aquí Por ejemplo Lewin Vente aquí Realizar cosecha de cabra Sacrificio de adiestramiento Liberación Uso de riendas Uso de riendas Ahí está Vale Solo tenemos dos Creo que sí ¿No? Y ahora esta también Viene con dos Creo De salvaje Si no estaría por aquí ¿No? Vale Pues a dos La metemos aquí Oye Y que vaya Permitir forraje Comida por animales Y paja Vale Y que vaya haciendo eso A ver Lo que sí Hay que hacer una cosa Y es Llenado ¿Quién se va a encargar De los animales? Criada animales Por ejemplo Lewin Titgar Herrería Transporte Vamos a hacer así Si se está transportando Criada animales Y tú Lewin Estás construyendo Y tú Adam Estás cultivando Cosechando Vamos a hacer así Adam Vale Cuando te haya que cosechar Que se ponga a hacer eso Igualmente Podríamos ahora Decirle a Adam Que viniera aquí Que llenara el eso Y luego ya veríamos ¿No? Eso puede parecer interesante Incluso Y aquí igual Es que aquí me interesaría Por ejemplo De aquí Pensar en cosechar algo ¿No? Entonces podemos cosechar Aquí eso Por ejemplo Se cosecharía De aquí también Estos Por ejemplo También Estos también ¿No? Los solteanos Están exaustros Bueno Que duermen Que duerman Joder Pueden dormir ¿No? Hemos puesto unos horarios Sueño Ahí está Claro Ahí está Estamos investigando Pero ya tengo muchas cosas que hacer Le he quitado la investigación Y luego aquí tendríamos también Ahora que lo estoy pensando Tenemos que poner un Una pequeña zona Para que duerman debajo ¿No? Vamos a hacer Quizás así Y así ¿No? Y esto hacemos Así Así Y así Y ponemos Solo de mimbre Hacemos Así Y así ¿No? Así duerman de debajo ¿No? No sé Supongo que le vendrán mejor a los animales Eso A ver Muchas cosas que Que llevar a Que llevar a A base Pero claro Es que si no Todo esto tío Lo pierdo O sea Si pierdo Los retoños y demás No voy a poder ¿De qué me sirve esto? No tengo retoños suficientes 0 de 15 No es suficiente Semillas Claro Pero porque no las he llevado Pero realmente Semillas tengo de sobra Joder Tengo un montón de semillas Fíjate que aquí tengo estas semillas Que no las he llevado Pero me llama Me jode Que no tengo No tengo Semillas de De esto ¿Sabes? A lo mejor tiene que estar Al máximo Para que creen semillas Puede ser Puede ser A ver Si yo por ejemplo Vengo aquí Bueno No tendrás que te quedan Tantas semillas Ya la verdad Claro Quizás porque ya no quedan Pero Transportate esto Pues que fíjate Tiene que hacerlo en varias tandas ¿Sabes? Que hay mucha madera Hay mucha madera Muchas cosas que transportar No lo sé tío No sé Es que la verdad que Últimamente estoy iniciando el juego Como muy mal Y no entiendo por qué O sea No entiendo por qué El juego No lo inició bien En cuanto a que me cuesta mucho Tener comida Tener semillas Tener historias La última vez Joder El tema de Recorretando recursos Adam Ah vale Le he dicho que recorretara eso Ah vale Recorretar el hecho también Pues mira Perfecto Eso Eso no viene muy bien La verdad Cuando viniera el siguiente Podríamos empezar a minar Es que ahora mismo Tengo como demasiadas cosas que hacer ¿No? Pero este al final es Tener paciencia Yo creo Claro Unos pasos bastante bajos La verdad Comida suficiente Vale Esto lo tenemos hecho Y ahora aquí por ejemplo Podríamos decir Vale Hacer raciones Cantidad Hasta que tengas Y digo 10 por ejemplo ¿No? Entonces bueno Aquí por ejemplo Algo sería Pero claro ¿Qué pasa? Que para el tema de la cocina Tenemos a esta Adam está podando No sé qué Cocinando Eso se va a quedar ahí Bueno mira Se ha puesto Justo se ha puesto A ver para una nación Pero no debería ser Claro Como es lo que más le mola Hostia Qué susto me ha dado Mercader Qué susto me ha dado La madre que me parió Ah mira Espérate Vale vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Antes de nada Y sería esto Y esto Que me lo coseche Porque es cebada ¿Sabes? Esto también Y puede ser interesante Entonces vamos a hacer así Y ya está Pero lo que no quiero tampoco Es que Adam de repente Se ponga aquí a Bueno es lo que está haciendo Pero claro No quiero que sea Todo el día 11 de 10 Vale ya está ¿No? A ver ya te puedes hacer Otra cosa Adam Pero lo que yo quiero tú Es que sobre todo Hagas Bueno recuérdate recursos y demás Y coseches Que es lo que me interesa muchísimo Aquí 3160 No es bien tener semillas Para sembrar este campo No entera Pero sí que Por ejemplo tú A ver Lewen Vente aquí ¿Qué quiere este señor? Negociar A ver que tengo A lo mejor tiene algo Que me interesa A ver por ejemplo Tenemos Botiquines básicos Cabras Estas son nuestras Estas son nuestras Estas las tenemos aquí En Lewen La cosa sería Que me podría dar El cadáver de venado No Esto lo quiero yo también Porque lo tendría que hacer Cerveza No sé qué Gato Yes es mío Grosellas Hierbas Por ejemplo Lobo Perro Lobo ¿Puedo comprar un lobo? Para lo mejor escribir un lobo Un perro puedo comprarlo Vale Pero tampoco Si me interesa ahora mismo La verdad Retoño Semilla de lino Semilla de remolacha Semilla de remolacha Por ejemplo Estaría bien Por ejemplo Comprar siete semillas de remolacha Puede estar bien Vale Y ahora Tendría que vender yo algo ¿Qué le vendo? ¿De qué tengo mucho? Puedo vender Esto por ejemplo Tengo aquí un 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 Faisan Y le puedo vender Pues yo que sé Pi, 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 pi Con uno no hacemos nada Algo que tenga más Tío Que no te creas que tengo Tanta grosera yo Veintisiete de estos Cinco Diecinueve A cero veinticuatro Necesitamos cero veintitrés Botequín básico No me interesa Componentes de esos Seguro que no me interesa Así que te lo digo yo Cero veinticuatro Vendemos una grosella Venga Hay que vender otro ratón más Venga Una hierba Ahí está Vale Pues entonces espérate Porque podemos venderle Esto menos Esto menos Esto no Pero podemos vender a lo mejor Una grosella menos también Ahí está Venga A aceptar ¿No? Yo creo Col Semillas ¿Alguna semilla más Que me puede interesar quizás? Semilla de col 0,48 Uf Aquí perdería ya Semilla de lino No me interesa mucho ¿No? Venga A aceptar A aceptar Venga Ahí está Vale Son semillas Me puede interesar yo creo ¿No? Ya se puede pirar A donde quiera Vale Pues ya lo bueno Tenemos ya construido Esto para que las ovejitas Durman aquí debajo Supongo que venderá bien Ahora tenemos leche también Adam por aquí dando vueltas Bueno disfrutando de ocio Pero lo importante es que puede Y tú transportar a zona de reserva Es que Madre mía tú Transportar esto Tenemos un montón de cosas Que transportar Pero un montón Autoguardando Vale ¿Podría venir alguien? A ver Otra cosa Ahora que estoy pensando Vale Tú Tidgar Espera un segundo Es gestionar Tidgar Largo alcance Vale Y lo que sería importante Sería Ahora que estoy pensando Sería Hacer Una zona defensiva De momento Porque no sé O sea Cuando venga alguien No sé Así Y así Y esto hacemos Así 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 Y así Aquí le ponemos Esto así Eso es Y le ponemos por aquí A lo mejor Eh Un este para subir Eso es Vale ¿Para qué? Pues para poder Para poder defender nosotros De momento Desde arriba Hasta que tal Aquí ponemos esto Podemos poner aquí Incluso A lo mejor Alguna trampita Si os haría hacer A lo mejor Aquí así No tenemos palos Curioso Justo casi lo que más Teníamos que tener Pero se ve que no tenemos palos Eh Titicar Está durmiendo Está cansado Vamos a hacer así Transportar a zona de transporte Voy a llevar unos palos Eso es Unos cuantos palitos Ah eso es Vale Y eso se hace con palos No tiene disponer No tiene disponer Un conólogo A la destreza De construcción Necesarias En serio Leo en construcción 12 ¿Y cuánto necesito De construcción En esto? En serio Hostia que putada ¿Y qué necesito? Detalles Destreza necesaria 15 Pues nada Pues esto Entonces fuera No me sirve nada Nada Pues que construimos esto Eh Tenemos madera suficiente Yo diría que 675 Vale Simplemente pues para Podernos defender Lo que podríamos hacer Sería esto Si no hay un punto De destreza necesario Pues podemos incluso Rodear esto por aquí así 5 Y ahora Vale Esto así Y esto Así Y así Ahí está Este Le damos Hacemos así Vale Estaba bien Este Igual Este Igual Así Y este Igual No sé cómo está Así que ahora veremos Vale Vale Estoy yendo preparando comida Adam Eh A ver Me da un poco por culo Que prepares comida No te voy a engañar Creo que tienes Bastante cosas Más importantes que hacer Que eso ¿Cuántas raciones Tenemos ahora mismo? 12 10 Pues ya está Cabrón Es que cultivando Venga Vale Muchas coles Tenemos que también Hacer esto Mercader Los leales Hijo de Inglaterra Se marcha todo en asentamiento Vale Este sigue aquí Transportando historias Claro Tenemos algunas cosas Muy lejos Vale La cebada Vale La cebada está bien Que se la lleve Que nunca se sabe Y la madera y eso Que se la lleve también Porque si no se va a romper Vale La parte defensiva la tengo Porque me atacarán Dentro de poco Yo creo Estarán al llegar Eh No sé si Vendrán con Eh Alguien para Para el asentamiento O no Pero bueno De momento Además tenemos Una cama más de sobra Así que Así que por ahí voy A ver Me gustaría ya empezar a minar La verdad Empezar a pensar en la parte de abajo Sabéis que me gusta mucho Construir y quedarme Y quedarme como subterráneo Porque siento que Estoy mucho más protegido De calor y de historias Ah mira Este está escribiendo Bien No tenemos nada más que hacer En realidad Me parece bien que escribas Y aquí es que claro Esto por ejemplo Arbusto de grosella Atributos Madurando Vale Vamos a esperar a que esté maduro Del todo Para ver si así me suelta A ver si así me suelta Estos Ya sabéis Quiere ser una novia Semillas Joder Semillas Se saluda Más muchas veces Que pasen y te ganen Que pasa Que pasa loco Vale Aquí por ejemplo Investigación Que tenemos que hacer Por ejemplo Terraformación parece muy importante Pero necesitamos 45 Lo cual es bastante Yo creo que Terraformación Sería algo Muy muy importante Estratura defensiva No tanto Vale Cartografía creo que tampoco No tanto Yo creo que tiraría Por terraformación Y luego Quizás la apicultura Eso me da miel Es bastante sencillo Pero yo lo de terraformación Lo haría para poder Cargarme subidas Y demás Es reserva de comida Bajas Es que es eso tío Es que me da por el ojete Porque Claro ¿Cómo hago yo Para tener ¿Cómo hago yo Para tener más comida tío? A ver Es verdad que hay una historia Lo de la mesa del carnicero Ahora que estoy pensando Acabo de caer Vale bueno Acabo de caer en varias cosas Primero Aquí Esto tendría que estar así Con suelo de madera Eso va a empezar Eso va a empezar Y luego Tendríamos que poner Ahora que estoy cayendo Porque tenemos un Tenemos un venado ahí Tenemos una mesa de carnicería A lo mejor Aquí Ahí ¿Vale? ¿Por qué? Porque así podemos Teníamos Bueno La El cervo que había por ahí Pero es que Fijaos esto Otra vez ¿Vale? Entonces aquí Vemos aquí Aquí también Más grosellas También tenemos Pescado y demás Por ahí Bueno Lo aumento de eso ¿No? Yo creo Cada vez que eso Le doy al escape Me ha dado por ahí Hasta que vuelvo a pillar Los controles Ahora tengo Debo tener controles De otro juego No sé de cuál ¿Vale? Pero ahora mismo Tengo otros controles Que no son del Vale Este de aquí Hay que Ahí Ahí está Una zona defensiva Oye Que no nos viene nada mal A ver Lo bueno sería Que Lewen Subiera Destreza Pero tampoco sé Claro cuánto le quedará Para subir Destreza de construcción Siempre me gusta tener Uno que construya Muy bien Y no he puesto Ninguno este año O sea Esta partida En plan Que tenga Construcción Ah Un rollo Que la mejore rápido Que le encante ¿Sabes? Eso Es un poco Es un poco el error Recuerdando recursos Tú te has ido Hasta aquí Por ejemplo Aquí ves No salen No hay Semillas ¿Sabes? Llévate eso Para allá Y ahora Recuerda lo demás Aunque sea para tener Un poquito de grosellas Por ahí Yo creo que estaba De otro día Llevándoselo Pero bueno Vale Este se ha construido Esto Perfecto Supongo que esto Viene bien de cara A la temperatura Y tal No sé si es importante Diría que no Adam Tienes que venir aquí Y plantar esto A ver La verdad que árboles Tengo un montón No sé si es prioritario Diría que no Pero bueno Mal tampoco me va a hacer ¿No? Que esto por ejemplo Se descompone dentro de Bueno queda mucho En realidad Col se ha podido En la zona de reserva Se ha convertido en residuos vegetales ¿Ves? Eso es lo que no puede ser Tío Esto es lo que me da por el culo Claro Yo tengo que hacer Que eso no pase Pero claro ¿Cómo hago que eso no pase? Pues es una buena pregunta Porque la última no lo consiguió O sea se me pudría todo Tío Y yo sé que necesito Una zona fresca Pero es que se pudría igual Y eso Joder No me había pasado nunca La verdad A ver yo por ejemplo Aquí minar Yo haría así por ejemplo Dos y dos ¿Vale? Y luego Bajaría abajo ¿Sabes? Bajaría una abajo Y así me aseguro De que todo esto esté bien Porque así si bajo una más Me dio tonterías Puedo hacer debajo de todo esto Sin problema ¿Sabes? Si no Tengo que venir hasta aquí Para poder hacer debajo Entonces yo haría dos Por tener Y luego veríamos ¿A quién podríamos poner? Pues es que claro Tengo a este transportando Que necesito que transporte ¿Vale? Porque tenemos un montón de cosas Que transportar A este otro recolectando Y a ti escribiendo Bueno es que necesito que escribas ¿Quién es buena minando? A ver vamos a ver Minería Nadie 6 9 Y 16 Bueno tú no estás mal ¿Eh? Titicar Vamos a poner también Bueno es que claro Es que claro Te puedo poner a minar Pero el problema es Que ¿Quién transporta todo esto? Pues tú Te vas a decir que Vente y lo haces Y luego por ejemplo tú Adam Vente y transportas esto Esto es importante Vale luego ya veremos a ver No sé yo que podían cruzar el agua Pensaba que no Joder pues me podían venir a esta zona entonces Me gustaba más Ahí he cometido un error entonces Eh ¿Esto qué es? Un semilla de hierba montón Hierbas montón Eh mira aquí también tengo de esto Entonces esto vamos a hacer así O sea vamos a recolectarlo Entonces también Y así ¿No? Mal no va a venir yo creo Algo de vos está haciendo mal Ya te digo yo O sea eso está claro Porque A ver si lo sabéis Decídmelo Porque yo Probablemente haya cosas Que yo esté haciendo mal Y no me esté enterando Porque con el tema De la agricultura Sobre todo ¿Sabes? Igualmente voy a grabar Un par de episodios seguidos O sea que si No os hago caso No es porque no quiera Es porque no Ah mira tengo más escaleras Perfecto Entonces vamos a hacer así una cosa Ah vale si me vas a acabar Perfecto vale Y aquí ya Aquí Ahora Vamos así Ahí está Vale Vale No hay problema ¿Que arrastrado Muson a atacar o soy yo? Bueno igualmente Yo creo que voy a dejar El episodio por aquí ya Porque bueno Yo creo que como inicio De la serie y demás Inicio de lo que es Nuestro asentamiento No va mal Tenemos nuestra primera construcción Tenemos nuestra primera zona De granjas Tenemos nuestra primera zona Para las cabras A ver si empiezan a dar La luz Vamos a empezar a minar En la parte de abajo Quiero hacer una zona De reserva para la comida A ver si ahí abajo Las erebo sobre el suelo Me aguantan más Yo supongo que luego Habrá que darle importancia Al hielo Para que estén frías Y no se caduquen Porque es el mayor problema Al que me enfrento siempre Ya se ve que es algo Que no tengo controlado Y siempre está haciendo mal Así que nada Eso tengo que mejorarlo De momento dejo el episodio Por aquí Voy a grabar el siguiente de seguido Así que lo que me digáis No lo ven en el siguiente Pero luego Dejadme comentarios Dejadme consejos y tal Porque luego si que los intento aplicar Porque hay cosas que hago mal Y si que vosotros Me lo decís Y así mejoro Así que nada Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Si os ha gustado Suscribíos Danos un like Y nos vemos en el siguiente Chao amigos ¡Gracias!